Iba caminando por el medio de la disco cuando los dos nos empezamos a mirar Ella tiene novio pero eso no le importa porque quiere sentir lo que es el trap Ella es jugadora, te envenena y te lastima, poco a poco te empieza a matar Ella es una diable, ni siquiera siente el culpa, se acercó y nos pusimos a bailar Y bailamos sin culpa, que yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta, que le había pasado, donde había estado Estaba bailando sin culpa, que yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta, que le había pasado, donde había estado Estaba bailando sin culpa, que yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta, que le había pasado, donde había estado Estaba bailando sin culpa Estaba bailando sin culpa Ella se puso su mejor combinación, quiere moverlo con esta canción Esta es lista para la ocasión, es pa' mí, para ella soy yo Ella me dio más que solo su corazón, ella es mi nena, es mi bombón Arma los tragos, se enrola el blon, mientras tanto rompo el colchón Hace más calor cuando esa loca me mira, ando todo loco, con ella fumo María Quiero verte todo el día, si la pierdo a ella, yo pierdo mi vida Pero sé que esa loca vive de mentira, ando enamorado y sé que ella es una bandida Pero no me importa nada, porque bailo sin culpa Y bailamos sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta, no responde si el novio pregunta Donde había estado, que le había pasado Estaba bailando sin culpa Estaba bailando sin culpa Estaba bailando sin culpa Gracias por ver el video